Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Danis y hoy estamos en un nuevo vídeo, volvemos a hablar de Mayichi y volvemos a hablar de la velada del año 3 y además de algo que me llena de orgullo y satisfacción, como decía ahí cierto personaje, y es que Almejita le dio en su directo ciertos consejos a Mayichi y esta ha reaccionado a ellos. Muestra de ellos, a ver un poquito de luz ahí, muestra de ello que Almejita y yo creo que todos los arqueanos están deseando de que Mayichi en la velada del año 3 haga un papel genial y ya de paso pues gane el combate contra la pelirroja de Amouran. Y ya sabéis que aquí en este canal se banca muchísimo a la Mayichi, la apoyamos y la deseamos todo, todo lo mejor. Dicho esto, vamos con el extracto y vamos a analizarlo y a comentarlo como siempre. ¡Vamos allá! Almejita dando consejos, a ver, ¿esto no lo vi yo? Buah, es que hace la vida que no reacciona a nada, entonces igual esto no lo vi. Buah, bajar la guardia. Esto es lo que hay que evitar. Mira la ventana que se ha hecho la pobre Mayichi. Al que le pueden meter. Antes de que digan nada, este vídeo es viejo. Obviamente ya no pego abriendo tanto. Hay que tener un gancho, y un crossé, y un directo. ¿Veis? Es a lo que voy. Que tienes que estar siempre muy cerrado. Gancho cerrado, crossé cerrado. ¿Veis? Porque a mí nunca me van a pillar así. Oye, la almejita controla, ¿eh? ¿Me entendéis? A mí nunca me van a... Sí, es que hay que atacar desde la guardia. Almejita sabe. Y me ha sorprendido porque almejita sabe. ...y su maguichi es algo que va a tener que ir poco a poco tallando. Tiene que jugar, tiene que pelear muy cerrada. Tiene que pelear como una puta tortuga, así. Como un caparazón. Es que de hecho se le dice así a esa guardia. La guardia en la que cubres absolutamente todo. La que te agachas y cubres la cabeza. Y cubres lo que es la parte abdominal. Es un caparazón. Se le llama caparazón. Entonces tú cuando haces el caparazón, no te puede caer ningún tipo de golpe. Ni por abajo, ni por el lateral, ni por nada. ¡Siete años de boxeo! Ahora entiendo muchas cosas. No sabía que sabía tanto almejita. Pues sí, sí, sí. Me ha sorprendido porque completamente. Esto lo he ido aprendiendo con los sparrings. Para adelante, para adelante, para adelante. Y basculo. Basculo, mira a ver. Bueno, en mi caso yo basculo así. En su caso vaya a bascular así. O sea, pero él bascula bajando guardia. Pero es lo que os digo. Esto es lo que hay que evitar, Magichi. Estas aberturas. Sí, ahí es porque me emocionaba ahí. Esto es lo que hay que evitar. Y ahora ya la osta. Esto es lo que hay que evitar. Mira la ventana que se ha hecho la pobre Magichi. ¿Desde cuándo Driz está haciendo stream? ¿Hace stream Driz? Ah, vale, nada que se... Es verdad que se parecen un montón. Míralo desde el minuto 25. 2.25. 2.25, pero te refieres al directo, ¿no? Pasadme el clip que queréis decir. Si veis algo que queréis que vea, pasadme el clip. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a borrar esto que ya hemos visto. Esto también. Los locos del desierto han vuelto. Bueno, pues ya lo tenéis, chavales. Almejita dando consejos a la Magichi, a la Brujichi, a nuestra Abuelichi. Que la bancamos, ya digo, al 100%. Y tiene mucha, mucha razón. O sea, guardia súper alta, guardia alta. Y siempre atacar desde la defensa. Atacar desde la guardia. Porque, obviamente, tener la guardia alta, pues, cansa bastante. Y por eso, Almejita ha dicho lo de, al retroceder, bajar la guardia. Es como aprovechar microsegundos para descansar. O sea, ese es el kit de la cuestión de retroceder bajando la guardia. Pero, claro, cuando estás seguro de que estás lejos del alcance del rival. O sea, porque si no, vas a recibir, vas a recibir de lo lindo. Vas a recibir de lo lindo. Pero, bueno, el apoyo de los arqueanos a Magichi siempre es una gran noticia. Y desde aquí lo vamos a aplaudir y lo vamos a tratar en este nuestro canal. Que ya no queda nada, ya no queda nada para la velada. Y ya sabéis que aquí se banca a la Magichi. Así que, estos lumbreras, esta gente muy inteligente. Claro que yo no lo dudo que sean muy inteligentes. Que venís a decirme que a Magichi va a perder. Que si Mamura no sé qué. Pues, es ridículo. Porque si aquí os digo que bancamos a la Magichi. Pues ya está. Entonces, todo ese tipo de comentarios. Que lo único que generáis es mal rollo, toxicidad y destaque. A mí me parece estupendo que banquéis a la Muranz. Pues, id a canales donde banquen a la Muranz. Pero, si venís aquí, es porque bancáis a Magichi. Y a mí no me cuesta nada eliminar esos mensajes. O sea, es que perdéis el tiempo vosotros. Y ya está. Y si bancáis a la Magichi, igual que yo. Pues, bienvenidos. Bienvenidos. Dicho esto, espero que os haya gustado. Y si es así, dejad un buen like. Suscribiros si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.